¿Esto es Alper era último? Ahora sí, vamos en vivo. ¿Alper articula algo? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenido a esta mitad de semana, miércoles 22 de diciembre. Estamos comenzando por los opuestos hoy. Sí, sorpresa, nos acompaña Carlos Larraín, como siempre junto a Francisco Vidal y conmigo Bárbara Briceño. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Lo habíamos echado de menos, Francisco Ola. Me siento muy honrado. Aquí estoy con una cola sustancial. Pero antes de analizar tu cola, la última vez que estuvimos juntos en este programa, hace unos diez días, fue el incidente del restaurante El Toro, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando terminó el programa, tú dijiste, ahora de aquí me voy a comerme una creme bullet al toro. Fuiste, porque después supe que era el restaurante de la diversidad sexual. ¿Cómo te fue? No, si no fue, ya hace mucho tiempo no voy al restaurante. Lo dije, como recordar una especie de estímulo, no más al cocinero del lugar. Ah, ya. Que había tenido bastante hombreciso. Yo tenía una ansia de saber cómo te había ido. No, pero Simonetti exige que le cambien el nombre a La Vaca. Ah, ya. Ahí podría empezar a volver ahí. El torre, la móvil. El tornero. Una cosa más. El tornero. El tornero, más bien. Bueno, con esta pausa de humor. Partamos, tenemos tantos, tantos temas. Sí, pero déjame preguntarle a Carlos, ¿cuál es tu evaluación, aparte de los números? Sí, porque no lo hemos tenido en hartos días. No, pero si primero es que tenemos a Carlos Larraín, un verdadero guaripola de la derecha social cristiana, y más tradicional. Ya, ya, ya te digo, ya. Estamos en la tarjeta amarilla. Pero ¿por qué crees tú que tu candidato perdió? ¿Y por qué ganó Oric al mismo tiempo? Yo creo que se enfrentó a un candidato potente, que estaba navegando encima de la ola psicosocial, que no está ahogando. Y lo hizo con bastante gracia. Y luego, que en el segundo tramo de la candidatura, de la, perdón, de la postulación, abandonó alguno de los temas que provocaban más temor. A Boric le pasó lo contrario de lo que le ocurrió a Guillén. Guillén, tú, estaba a la segunda vuelta queriendo capturar a los que votaron por la Beatriz Sánchez, que eran un 20%, ni más ni menos. Claro. Entonces, se puso a difarear, y invocaba al Che Guevara y levantaba el puño. Ustedes lo recuerdan. Sí. Y eso provocó una reacción en muchos indiferentes y flojo. O sea, Guillén eligió a Santiago Piñera hace el 18.000 veces. Y ahora ocurrió lo inverso. Este cabro tenía, secuestraba a la punta de lanza del asunto, y tuvo que salir más bien a seducir a los que tenían la cabeza más fría. Y eso le ayudó mucho. Sí, buen punto. ¿Y qué está, don Carlos, respecto a la inquietud, que ha sido el tema de conversación de estos días? ¿Quién va a gobernar, el Boric de la primera o de la segunda vuelta? Yo, la verdad, bárbara, es que en esa materia creo que entramos de su tono al psicoanálisis o a la ciencia ficción. A la parapsicología. ¿Te acuerdas que estuvo muy de moda hace años? La numerología, por ahí. No, pero aquí hubo una racha de parapsicólogos en Santiago que adivinaban todo. ¿Tú te acuerdas, Francisco? Los parapsicólogos. Sí, exactamente. Muy de revista. Bueno, o sea, puede ser un vuelo con mezcal. O sea, es pura imaginación. ¿Qué es lo que va a hacer este pobre hombre? La película muy difícil, por su ubicación en el espectro, ¿no? No, yo de eso no sé nada, pero sí sé qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que yo más temo, que es el famoso, pues, con la Convención Constitucional, el Pacto de Sangre, que hoy día lo vimos retratado con la loncón del brazo. Detrás venía doña Camila Vallejo y Baza. Y esto ha provocado dentro de la Convención un caer de las máscaras. Se bajaron desde entonces las máscaras. Ese grupo que se hacía llamar de manera ridícula Pendientes No Neutrales. Nunca es una cosa tan rebuscada, pero bueno. Los independientes no neutrales, o grupo Sandía le habría puesto yo por dentro. O sea, por simplificar, verde por fuera, rojo por dentro. Ahora es el grupo rojo, rojo. Ya se acabaron las ambigüedades. Y Baza salió llamando a integrar el voluntariado constituyente, creo que lo llama. Y ahí hay varias categorías, nos conviene a todos, Francisco Bárbara. Ya. Puerta Puertista, Puerta Puertista, está la activista digital, lo recuerdo porque han tenido los nombres, y luego está el monitor de acompañamiento para hacer el proceso constituyente. Y eso a mí me indica que lo de la Constitución va a ir ahora muy rápido. El principal efecto discernible hoy día. Lo demás, ya te digo, me parece que es un vuelo de la imaginación. No sabemos nada, ahí estará el pobre Boric queriendo cuadrar el círculo. Sin embargo, el presidente electo Gabriel Boric en su visita a la convención dijo que él quería una casa para todos y no quería una convención partizana y es por lo menos la opinión del presidente de la República. Ojalá que le hagan caso los más radicalizados de la convención. ¿Ese es el estado actual? ¿Cómo? Ese es el porque, a ver, estamos todos mirando con mucha atención todos y cada uno de los gestos del presidente electo, ¿cierto? Que ayer comentábamos que ha sido bastante moderado, razonable, republicano, ha estado muy bien en estos días, pero que la primera prueba de fuego probablemente la más dura va a ser la conformación de su gabinete porque ahí vamos a saber cuánto de lo que se dice se concreta realmente. Y eso, en estricto rigor, la palabra la tiene el presidente y todo lo dice en la última palabra. Pero él mismo no está solo, él no ganó solo, él tiene sus compañeros, su coalición y por mucho que él tenga una voluntad va a tener que buscar una forma de dejar o calmar a su gente, dejarlo, no sé si contento, pero por lo menos buscar un consenso. ¿Esa será la discusión que tienen ellos ahora? ¿Cuánto abrirse a ampliar la coalición? De hecho, hoy día en la nota principal palabra hace un rato en Emolera, justamente Jackson y dudas sobre ampliación de alianza política. Hay conciencia de que no basta solo con apruebo dignidad. ¿Esa conciencia es colectiva o es de algunos sectores solamente? Bueno, pero lo que define el equipo de gobierno que lo vamos a tener antes del 20 de enero tiene una precondición. si ese equipo de gobierno va a ser solo del bloque original de Boric presidente, es decir, apruebo dignidad y para que nos entendamos ciudadano auditor, apruebo dignidad está compuesto por el Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Comunista. Y a su vez el Frente Amplio está integrado por Partido Comunes, Partido Convergencia Social, Partido Revolución Democrática y dos movimientos más pequeñitos, Unir y el de el de ayayay el del constitucionalista que le gusta tanto a Carlos pues. Fernando Atria. Fernando Atria. ¿Ya? Entonces, la clave para la política ciudadano auditor es el gabinete, claramente, con todas las señales que uno deduce de un gabinete, pero hay una condición previa, porque es inédito desde mil novecientos noventa en Chile, en que una coalición gana, pero su fuerza parlamentaria es una ínfima, o sea, no, no es ínfima, pero es una minoría. En consecuencia, en mi opinión, la necesidad que tiene el presidente electo Boris de ampliar la coalición tiene que ver con que al ampliar la coalición de gobierno se asegura un respaldo parlamentario posiblemente mayor. solo un dato ciudadano, a prueba dignidad la coalición que ganó con Boric, tiene cinco senadores de cincuenta y treinta y siete diputados de ciento cincuenta y cinco. O sea, ahí está la clave de Barbarushka. Ahora, mi impresión es que la reunión de día en la mañana que era del presidente electo con su coalición, el tema central tiene que haber sido bueno, nos abrimos o no nos abrimos, nos ampliamos o no nos ampliamos, invito a los socialistas radicales, PPD y liberales al gobierno o no los invito, o me quedo solamente con un pacto parlamentario, pero no los integro al gobierno, sino que les digo, miren, nosotros vamos a gobernar solitos, pero ayúdenos en las leyes, y para eso se hace un pacto parlamentario entre el gobierno y la centroizquierda en el parlamento, con un problema, que una parte de la centroizquierda, que son la democracia cristiana, en una situación bien paradojal para la historia, ¿no? Llaman a votar por Boric en segunda vuelta, pero en el mismo momento se declaran opositores al candidato que están apoyando o que apoyaron en segunda vuelta. Eso va a quedar para la historia como un elemento interesante de analizar. Es muy digno de estudios. Sí, claro. Pero bueno, oye, yo suscribo el análisis tuyo, este hombre está en un despeñadero terrible, pero hay su intermedia, consiste, por ejemplo, para que mantenga la primera línea ministerial en manos de lo que se llama apruebo dignidad, y poner las segundas líneas y terceras líneas en terreno práctico, jefes de departamento, INDAT, que yo, toda la infinita gama de brazos de intención estatal, poner ese nivel de cargo en manos de lo que es el frente amplio, ¿no? Sí. Quizás ahí alcanzar un equilibrio, pero quizás sea suficiente. O sea, de repente, mire, yo tuve el lunes en un matinal, puede ser que no encontraban muchos de mi definición, pero ahí estaba. Muy bien. A las ocho y media y me tocó que iba a decir ¿ya? ¿En qué anda el italiano? Ah, bueno, ya te voy a contar, yo lo pinché un poco con esto de, en fin, el rol que debía tener la democrática, que había cosas que yo no había comprendido en la campaña, como el apoyo de lagos, ¿no? Etcétera, pero de a poquito allí se había algo italiano. Empezó a decir que sí, que en fin, había que tomar en cuenta la representación parlamentaria de los distintos grupos, con lo cual yo sentí que estaba mandando un aviso prematuro en que no, no iban a aparecer completamente del horizonte político, tenían que estar con ellos. Claro. Quizás se produzca el efecto que tú señalas, pero al riesgo muy grave para Coric de perder el grupo, la primera línea, esa que tú decías representar por Francisco. Claro. Exactamente, ahí hay un juego de equilibrio porque por definición hay que mantener la fuerza propia y ampliarse una fuerza aliada en segunda instancia, que es la centroizquierda, con el rechazo de la democracia cristiana. Bueno, pero ese es el cuadro que estamos, Ciudadanos Auditor, lo más relevante es la Pascua, el Año Nuevo, y yo creo que la primera semana de enero vamos a tener gabinete, o los primeros diez días de enero. Ojalá que regne ahí el pragmatismo. En paralelo el país sigue funcionando, el gobierno ingresó su proyecto de pensión garantizada universal, ahí me parece un buen proyecto. Lo aprobaron en la cámara, en primera instancia. Ah, ya, o sea, la idea de legislar. Hoy día aprobaron, que está empezando. Claro. Ahí la, solamente porque este es un tema que me apasiona porque es un mejoramiento efectivo que alcanza unos dos millones doscientos mil pensionados, hombres y mujeres, que mejora el pilar solidario desde el punto de vista que las pensiones van a ser mayores, y lo más probable es que haya indicaciones porque hay un punto, escúcheme bien ciudadano auditor, si usted está en ese grupo, hay un punto que desnivela, mira, la pensión garantizada universal parte con ciento ochenta y cinco mil pesos. Ese es el monto que se le agrega a su pensión autofinanciada. O sea, es muy bueno para el millón de personas que están en el aporte previsional solidario hoy día, pero no es tan bueno para el medio millón de personas que reciben la pensión básica solidaria. me explico. La pensión básica solidaria hoy día que recibe medio millón de personas, casi todas mujeres, es de ciento setenta y siete mil pesos. Pero esa gente, por definición, no tiene pensión propia autofinanciada, por eso recibe la pensión básica solidaria. Y el proyecto del gobierno le sube de ciento setenta y siete a ciento ochenta y cinco. O sea, son siete, ocho mil pesos. Pero, síganme bien, en el techo del aporte previsional solidario, hay una pensión autofinanciada de quinientos mil pesos. A ese ciudadano o ciudadana que tiene una pensión autofinanciada, es su plata que colocó por año en la FB, a esa persona se le suman ciento ochenta y cinco mil pesos. En consecuencia que ya con una pensión nueva. Miren, súper en fase, si alguien trabajó y cotizó poquito o harto, imagínense si tuviera una pensión de ciento cincuenta mil pesos, con sus ahorros, ¿cierto? Sí. Esto quiere decir que él logró juntar con su trabajo una pensión de ciento cincuenta mil y se le va a agregar ciento ochenta y cinco mil. Claro. O sea, él va a quedar con una pensión que es casi el doble, de eso, es más del doble de la que tenía. El caso de, como decía Francisco, la gente que nunca trabajó o no aportó y tiene la pensión básica solidaria porque no tiene ningún ahorro, él no sustenta su pensión en el fondo, ellos le van a corresponder los mismos ciento ochenta y cinco mil pesos que en el fondo ya no serían el suple, sería la pensión. Claro, y esos son ocho mil pesos reales, la diferencia entre una, entonces yo creo que es una indicación natural. No tiene ahorro. Exacto, entonces ayúdame Carlos para convencer a los tuyos que una indicación natural es que para los que provienen de la pensión básica solidaria, la cifra de ciento ochenta y cinco es muy, muy mínima. No así para los otros, como explicaba la Bárbara. es decir, una persona que tiene una pensión de cien mil va a terminar con una pensión de doscientos ochenta y cinco mil. Ese es mejoramiento. Pero le planteé una duda a los dos, porque algunos dirán es justo que la persona que trabajó y que cotizó, que se preocupó y que ganó menos, entre comillas, por haber también impuesto, no tenga nada adicional o tenga lo mismo eventualmente que otra persona que nunca cotizó. Algunos lo podrán ver como injusto, otros dirán que en realidad sí, otros lo verán como un desincentivo, porque decir, bueno, ¿para qué van a cotizar y van a ahorrar si después van a tener una pensión similar a los que no? Claro, que el equilibrio Bárbara está en que la pensión básica solidaria nos puede saltar de ciento setenta y siete más ciento ochenta y cinco y termina entre ciento y tanto, porque generaría lo que tú estás describiendo. Si mi punto es que en vez de ser ciento ochenta y cinco sea doscientos o doscientos veinte, solo para los que provienen de la pensión básica solidaria. De tal manera que su pensión real pase de ciento setenta y siete a doscientos mil pesos. Don Carlos, ¿qué le parece a usted? Yo creo que este asunto, como tantos otros pequeños de de emparejar la cancha, tiene el dramático efecto de desincentivar el ahorro. Ahora, es una cosa distinta el tratar de sacar un poco más arriba a los que a los que no hicieron ahorro hacia atrás. Sí. Y eso en realidad pasar de ciento setenta y ocho ciento ochenta y cinco como pensión básica básica solidaria no es una gran diferencia. A mi juicio, lo más embromado es que en la medida que hay una una pensión autofinanciada mayor, el agregado va incrementando porque hay una escala. Y eso tiene un efecto regresivo. Ahora, hablar del efecto que esto tiene en el tiempo con una reducción de los sectores activos que hoy día están más o menos eran veinte por uno hace veinticinco años. Hoy día estamos en seis por uno. Seis activos por un por un inactivo. Bueno, los inactivos siguen aumentando. Probablemente ahora el 22 sean cinco activos por un inactivo. Entonces, el tema a la larga está muy desfinanciado. Van a terminar pagándolo con impuestos, es decir, con trabajo ajeno. estas intervenciones hoy son tienen un lado negro. Qué duda cabe. Pero quizás en realidad el tal ciento setenta y ocho ciento ochenta y cinco es demasiado de esto y podría subirse digamos a dos para causar un impacto. Para los que no han cotizado antes pero para adelante tiene que seguir subsistiendo ese diferencial para estimular el gorro. Claro, exactamente. Ahora, este es un mejoramiento es un mejoramiento importante dentro del cuadro general de pensiones bajas pero solo piense usted ciudadano auditor que si usted tiene una pensión de trescientos mil pesos su pensión va a ser de cuatrocientos ochenta y cinco. Es evidente una diferencia importante. No estoy diciendo que con cuatro ochenta y cinco estemos en el paraíso pero mejor cuatro o treinta y cinco que trescientos. Obvio. Por supuesto. Nos vamos a la pausa vamos a seguir con este análisis a la vuelta seguimos con Texpro líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para su proceso. Alianzas a largo plazo Texpro más que un producto con una solución. Los encuentran texpro.cl o llamando al 22 384 9000 Chevron y su línea de lubricantes premium le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite Chevron los encuentra en Petrobras OPH Dental comprometidos con usted preparan su sonrisa la recuperan en una sola sesión si su dentista quedó en el pasado cámbiese a OPH Dental punto cede y para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago y regiones prefiera la experiencia de seguridad que solo Besuro le puede brindar Besuro punto cl ventas arroba Besuro punto cl todo lo que tenga que ver con mantenciones correctivas preventivas instalaciones eléctricas Besuro punto cl a la pausa y volvemos con más por los supuestos muy bien vamos a comenzar el segundo bloque ya un 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 ya estamos de vuelta volvimos con por los supuestos estamos junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal en este día miércoles veintidós de diciembre pero para entregar la información correcta a nuestros auditores se me olvidó decir que el beneficio que se está empezando a legislar cubre al noventa por ciento de los pensionados porque cambió la condición el pilar solidario de Michelle Bachelet cubría a mayores de sesenta y cinco años hombres y mujeres eso se mantiene pero que fueran pertenecieron al sesenta por ciento más vulnerable este proyecto de ley amplía al ochenta por ciento más vulnerable sin embargo entre el ochenta y el noventa por ciento también se da un complemento que es menor a los ciento ochenta y cinco mil pesos es decir cubre para decirlo fácil al noventa por ciento de la población queda excluido el diez por ciento de más de mayores ingresos de mayores pensiones que está establecido en novecientos mil pesos de novecientos mil pesos para arriba no se recibe este complemento para ser clarito también en la en la información hablemos de atentados de atentados terrorismo en algunos casos porque tengo dos cosas que comentar una atentados en para variar el sur de nuestro país quemaron unas cabañas treinta y un cabañas treinta y un cabañas lo que ha lo que tiene devastada la zona porque además acá no es dicen acá no hay un tema político la gente realmente yo creo que con esto se fueron bueno en realidad todos igual de grave pero aquí parece que por lo menos transversalmente fue muchísimo más repudiado criticado también por la por la magnitud estamos hablando treinta y un cabañas y la gente lloraba yo veía en redes sociales diciendo bueno lo peor de todo es que miraba arder mi sueño y ya está nadie va a responder nadie va a hacer nada nadie va a detener a nadie nunca va a haber justicia don Carlos ¿qué le parece esto? bueno pero eso es la Nalwe ¿no? ¿o estoy equivocado? sí la Nalwe ¿te ocurrió eso? eso ya resistencia mapuche aquí le digo resistencia mapuche lafkenche se adjudica ataque y afirma que no se detendrán ni con viñera ni con bolich así mira tú un desafío importante bueno esa zona ha sido muy golpeada desde hace muchos años yo tengo un amigo que a quien le quemaron su casa hace como veinte años ya no pues es la impunidad creo yo una de las pruebas importantes que va a tener que enfrentar el Boric por lo pronto en estos días tenemos la extensión del estado de emergencia yo para ser bien franco no sé si la Nalwe queda cubierta entre las provincias que me caen bajo esa definición pero bueno oye hace un mes y medio vimos el caso de una pareja o una mujer era que arrancó en un bosque al cerro del lago mientras se ruso su casa recuerdan el episodio que es una cosa como de novela rusa para que andamos con cuentos la vida en el sur es una cosa terrible y ahí está el asunto de restablecer el estado de derecho y las seguridades mínimas para poder seguir viviendo y trabajando eso es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno por delante el futuro gobierno por delante el actual ya sabemos que le hizo una verónica pero bueno el desafío del nuevo gobierno en esta materia además es explícito porque así como los que quemaron las cabañas dicen ni con Piñera ni con Boric el líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yagutul trató a Boric de pseudo progresista y que seguirán en su estrategia político-militar entonces ahora va a ser la prueba de la blancura ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno del presidente Boric cuando está directamente amenazado? cuando dice político-militar ¿a qué te refieres? porque ¿cuál es la parte política? si no quieren la reivindicación es la razón porque al final solo usan la violencia terrorismo de diálogo y de otro mecanismo democrático nada todos los movimientos que adopten la lucha armada a diferencia de los bandoleros es que tienen un mensaje político que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo pero de política solo el mensaje porque no utilizan métodos políticos no para nada usa la violencia bueno qué pena pero aquí vamos a ver porque aquí cada vez que hay detentados uno escuchaba desde un sector no hay que dialogar no militarizar bueno ¿qué van a hacer? y esto se sigue quemando quemando y quemando hay que disparar a una señora el otro día en un ataque en una carretera ¿o no? una señora terminó baleada así es pero tú pusiste un tema importante bárbara y es que esto se estudia en derecho penal que esto de la calificación de estos hechos es complicado ¿por qué? porque los que quieren darle una carga política a sus actos en el fondo llevan a cabo un hecho delictual común y pelado y le ponen encima el apelativo de acto político y por ser político sería impune cosa que es perfectamente absurda ¿no? entonces bueno y ahí está la autoridad que no sabe si perseguirlos como delitos comunes o como delitos de terrorismo el delito de terrorismo fundamentalmente es el que está encaminado a producir temor en la población en género claro ¿cómo no va a producir temor si te queman 31 casas de una sentada? el delito de incendio es sabido que es uno de los más graves el simple hecho pedestre de que no se sabe qué hay dentro de las casas del lugar quemado digamos puede ser casa puede ser un edificio entonces son delitos de una gravedad feroz que realmente están estrangulando a la población de esa zona porque los de la CAM serán el 1% y creo que exagero de las personas de origen mapuche o sea quieren el desarrollo de esa región no yo creo que la CAM es infinitamente más pequeña normalmente los grupos que optan por el camino armado casi por definición son muy pequeños en su origen algunos evolucionan hacia ejércitos rebeldes no es el caso de lo que estamos viendo en la macro zona sur pero les quiero hablar del otro ya porque vamos a seguir hablando de esto más pero hay otro caso que viene de hace tiempo y es que usted se acuerda en el caso de ex ministro Hinspeter con la bomba que que recibió y que afortunadamente no explotó bueno la confesión de un anarquista titulan ahí en la tercera perdón y hay notas también en todos los medios porque Francisco Solar que es uno de los que estaban en el juicio por esto admitió admitió que él le envió una bomba y que la fabricó con toda la toda la la pólvora todo el explosivo que tenía porque era el símbolo de la opresión y por lo que de la represión por lo que representaba también por donde trabajaba ¿qué tal? ¿qué le parece? ¿de la cárcel? están en en su declaración claro lo que pasa es que este personaje puso una bomba o intentó poner no, no puso una bomba en en Zaragoza en la Virgen del Pilar sí después de después de haber estado acá también procesado por otra por otro artefacto ¿ustedes acuerdan? que acá no lograron pese a toda la persecución no lograron entregar las pruebas no lograron que quedaran presos definitivamente incluso tuvimos que pagarle una indemnización y después se fueron a España y los detuvieron por lo mismo son terroristas allá lo tenían a la sombra me parece a él ya lo creo recordar sí, claro después de estuvieron estuvieron algunos años en la cárcel bien no lo pasaron esto del terrorismo es una cosa que se ha practicado hace mucho tiempo y hay unos terrorismos muy intensos y otros que llaman de baja intensidad que son que provocan desgaste pero fíjense que él declaró también don Carlos que ese mismo día que le mandó a Hinsbeter también envió una bomba a una comisaría de carabineros y es así es así de tono estamos hablando de 24 de julio en el escritorio del comisario 24 de julio de 2019 y yo me acuerdo que ahí nos faltaban no le voy a poner apelativo un adjetivo calificativo personas en Twitter que decían esto es un montaje miren la foto es falsa ¿se acuerdan? sí no, eso no explotó casi que era un montaje un hijo mío era amigo del comisario allá en Huachuraba así que yo puedo decir de que sí que fue muy real en la aflución es un tremendo hurac con la pared así que no fue ficticio pero esto lo bromado de todo esto es que si queda en la impunidad va creando afición porque hay muchas hay muchas mentes desarregladas yo con esto no quiero ser peyorativo si siempre ha habido locos y estos y estos gallos salen en los diarios y y le transmiten a otros tipos desajustados mira esta es la gran oportunidad de salir en los diarios es una cosa estupenda y y no y hay tanto entonces esto es un mal ejemplo en un sentido así es así es ahora en los hechos lo que hace Solar es una confesión yo le mandé una bomba que quería matarlo le puse toda la explosividad posible y fue la confesión y eso me imagino que implicará una condena acorde con la con el intento de asesinato de una persona más allá que haya sido o no ministro de la interior si vuelve a Chile pero como él dice que son delitos terroristas eso entra en la categoría de delitos políticos eso en general no dan lugar a esta acción en general bueno esperemos que esta vez o sea ya con una confesión sí claro don Carlos es motivo es motivo de orgullo por Bárbara y ellos en sus cabecitas jibarizadas llegan a la conclusión de que en el gobierno de Boric esto no va a ser castigado eso es la lo mismo que ocurrió en la convención constitucional con el famoso grupo de los independientes no neutrales dejaron de ser independientes y y se se matricularon de rentón con el grupo de la convención ya no hay nada que disimular ¿por qué? porque ganó quien ganó oye pero ¿puedo terminar mi participación en esto con un alcance bastante entretenido que encontré o tú tienes otro tema no díganos díganos hay tiempo para todo porque yo estuve leyendo un libro sobre los efectos de la expansión monetaria no es que me quiera poner muy doctor pero en fin lo curioso es que hay un esfuerzo de expansión monetaria colosal ahora en curso la expansión monetaria de la cual estoy hablando yo es la que ocurrió cuando se creó la moneda única en Europa pero mira lo que encontré leyendo sobre esto el viejo el viejo zorro de Charles de Gaulle presidente de Francia entre 58 y 69 creo lastispó que Nixon iba a derogar el padrón oro sí porque el dólar estaba amarrado al oro desde los acuerdos de Bretton Woods 1944 exactamente duraron como 30 años poquito menos 30 años oye y este viejo zorro le exigió la conversión a Estados Unidos de todas las reservas francesas en billetes dólares y según este autor que es Alejandro Vigo que es un tipo muy serio dice que entraban a Francia trenes cargados con oro y el viejito quería dos cosas uno fortalecer la reserva francesa lo que consiguió y perforar al dólar porque le tenía un mono negro a los americanos claro y la rabia que le tenían los americanos es que los americanos lo consideraron poco cuando se produjo la liberación de Francia ustedes acuerdan bueno así que este viejo que de economía salió a repoco pero tenía sus instintos dijo no, no, no no más papelitos verdes que venga el oro que aceleró aceleró la no convertibilidad del dólar que decretó Nixon en el año 70 sí esa es la anécdota semiliteraria que quería producir bien divertido el asunto yo lo ignoraba esto para mí fue un murimiento y eso te habla que para ser conductor político lo importante es el talento político no solo el conocimiento específico el talento el momento la oportunidad el viejo tenía esa idea de Francia la gran Francia claro y hay que explicarle a nuestro auditorio que la bronca de De Gaulle con Estados Unidos y con los ingleses tiene que ver con que fue minusvalorado su participación en la segunda guerra mundial y en la liberación de Francia aún más no quisieron que desembarcara con los aliados De Gaulle en Normandía el 6 de junio de 1944 y finalmente él logró que la división Leclerc del general francés Leclerc fuera la que liberara a París lo dejó que los americanos liberaran a París fue la división segunda división blindada del general Leclerc la que liberó a París y entró muy rápido porque estaba aterrado de que se hicieran cargo los comunistas Ya sacaste los comunistas que se estaban comiendo las guaguas en los campos de un centro No se estaban comiendo las guaguas estaban matando a todos los anarquistas No hay nada más peligroso que el antifachismo de los auténticos fachistas Bueno, nos tenemos No, pero perdóname porque esto me apasiona Y mira la historia cuando en la división del francés Leclerc había unos batallones que eran republicanos españoles y los republicanos españoles derrotados por Franco en España pidieron entrar ellos primeros a París y entraron con los los carros y los tanques pintados con nombres de las ciudades españolas Madrid Valencia Valladolid Sevilla Barcelona ¿Qué tal? Ahí donde ahí donde don Paco los había hecho polvo Oye, pero lo más interesante de todo desde mi punto de vista es que el general a cargo de la división francesa que estaba para mí era de la más rancia nobleza militar francesa Exacto Leclerc era un seudónimo Exactamente Ya nos tenemos que ir Para que sepa usted que los aristócratas de repente hacen cosas buenas Sí, sí Pero es mejor tenerlos guardaditos Vamos Vamos Ahora sí Saca vos Saca vos señores hasta mañana Adiós Vamos a seguir comentando Debiéramos ampliar este programa a media hora más Vamos a cambiar el Soa Bacheli a Gargo Soa Bacheli a Gargo por favor Alárguenos al programa Queremos más tiempo de calidad Porque hasta ¿Cuándo? Nos vemos mañana ciudadanos auditores Nos vemos mañana Siga con atención el debate sobre este mejoramiento objetivo de la pensión De la pensión básica universal Vamos a estar mirando porque eso beneficia directo a todos a todos los jubilados o del 90% de alguna así es Le robó la idea acá Don Carlos muchas gracias por acompañarnos que esté muy bien Francisco Adiós a los dos Nos quedamos con SecuritySat ¿Les pasa que su empresa de seguridad no les da una solución a la medida? ¿No es lo que necesitan? En SecuritySat van a encontrar todo en un solo lugar Proyectos de seguridad según sus necesidades Cámaras monitoreadas desgradación continua niebla antirrobos con disparos remotos muchas otras cosas que puede conocer en SecuritySat.cl o llamando al 600-605-100 Virtual Providencia es la mejor manera de empezar su negocio reciba correspondencia llamados telefónicos a su nombre agende reuniones salas climatizadas oficina y secretaria virtual todo en Virtual Providencia.cl Veracruz Veracruz tienda única donde va a encontrar en un solo lugar ropa decoración regalos originales síganos en sus redes visite tiendas o ingrese a veracruz.cl y finalmente nos vamos con Vitaclinic tienen lo último en tratamiento para detener la caída del cabello ojo hombres, mujeres todos quienes nos escuchan tienen tratamiento de células madres implantes de pelo y cejas mesoterapia capilar de vitaminas bioestimulación plaquetaria para conocer todos estos tratamientos ingrese a vitaclinic.cl puede agendar su hora en el whatsapp 569-4085-5194 o más fácil vitaclinic.cl ahí están todos los teléfonos también muchas gracias por acompañarnos invitadísimos a seguir la sintonía de Radio El Conquistador nos vemos mañana chao muy buena tarde gracias